Pero vamos a empezar, bienvenidos al canal tu amigable teca amigo, I am Danny y te voy a hablar aquí de las cosas nuevas del iPhone El otro día hice un video pero ya tengo que cambiar las cosas porque bueno, pues ya hay nuevos detalles que se han hecho a conocer en el mundo de Twitter Pues vamos a empezar, ya estamos casi al 100% seguro que el evento de Apple va a tomar lugar el día 13 de octubre En este caso las pre-órdenes están hablando ahí que se van a hacer el día 16 de octubre La fecha de que se va a dar o que ya lo vas a poder comprar ya sea en la tienda pero tienes que ir a formarte en la tienda y todo eso, ¿verdad? Sería el 23 de octubre Ahora la otra cosa que sí me molestó un poco porque yo en el otro video les había hablado que todos los celulares iban a empezar con 128 GB de memoria Desafortunadamente Apple Hub comentó algo diferente y ahí tiene los precios en dólares pero sí comentó algo diferente Comentó que los primeros dos, el iPhone 12 mini y el iPhone 12 van a empezar con 64 GB de memoria Ya los Pro, eso sí, empezarían con 128 GB de memoria Honestamente no estoy de acuerdo con esto porque también los Apple 12, que viene siendo el Apple 12 mini y el Apple 12 normal También tienen para grabar en 4K Ahora se me hace que van a estar empujando más el iCloud para que puedas comprar y que puedas estar dando una mensualidad para obtener más memoria, ¿verdad? A lo mejor esa es la estrategia de Apple porque pues no, no, no estoy muy de acuerdo con ella Pero bueno, yo nomás soy la persona que lo compra Bueno, sí estaban comentando que todos los teléfonos van a tener OLED En el otro video yo les comenté que estaba muy decepcionado porque no íbamos a tener 120 de tasa de refrescar Pero el YouTuber TT Technology de Inglaterra acaba de subir un video, voy a dejar la descripción abajo Donde comenta que sí va a haber 120 de tasa de refrescar Ahora, solamente sería para el 12 Pro y el 12 Pro Max Que ya como más o menos ya lo esperaba de eso Sí han comentado que el 12 mini y el 12 regular sí va a salir en octubre Pero para los Pro vamos a tener que esperar hasta noviembre Ya no me hagas esto, ¿por qué me haces esto? Bueno, también una fuente que yo reviso diariamente es que viene siendo un 9to5Mac Ahí también comentan que Faxcon, que se ubica en China Ahorita están trabajando a la máxima capacidad 24 horas al día Para poder llegar a cabo la productividad, la producción de estos teléfonos Eso son todas las noticias que les tengo para el día de hoy Dale click a suscríbete, dale click a like y dale click a la campanita Para que cuando yo suba un video, luego luego te llegue la notificación Ahora, ¿te gusta mi gorra verdad? Aquí voy a dejar la descripción abajo para que la compres en Amazon Gracias amigos, nos vemos, cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.